¿Andan desatados los demonios en el Senado? Tan es así que Lili Tellez le vuelve a apostar al escándalo, al circo, al teatro. Ahora acusa que José Narro Céspedes, el senador de Morena por Zacatecas, hasta anda moviendo dinero del narcotráfico. Oiga, como que ya suena a disco rayado, ¿no? Lo mismo decían del presidente y que el narcogobierno. ¿Sabe qué es lo que les preocupa? ¿Que se van a quedar sin gobernador panista en Tamaulipas? Ese es el problema. Vea a Lili Tellez despotricar en el Senado. No, no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país. Y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada. Y debe haber, en alguien debe caber la dignidad, lo conmino a que usted la tenga. Su caso es sumamente serio y debe ser investigado. Además, nos pone peligro a los demás y, sobre todo, nos pone en peligro a quienes lo señalamos porque sus amistades son personas de cuidado. Sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios. Así que, que quede aquí bien claro mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario al periodista Héctor de Mauleón. Lo felicito, que siga en esa forma valiente publicando y conmino al senador a que deje su fuero, a que tenga dignidad, se baje, no solo de la mesa directiva, sino que deje el Senado y que se someta a una investigación. Muchas gracias. Imagínese usted, Lili Tellez le pide al senador José Narro Céspedes, senador de Morena por el estado de Zacatecas, que renuncie, que se someta a una investigación, habla de los amigos del senador. Oiga, Lili, ¿y usted sí mete las manos al juego por todos sus amigos y amigas? Nada más pregunto porque soy muy mal pensado. Bueno, ahora, hay que decir que de esta investigación y de estos cables que presentó Héctor de Mauleón, que no es la primera volada que se avienta, ¿eh? Acuérdese que Héctor de Mauleón fue el que dijo que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, en su residencia, cuando fue el presidente Andrés Manuel López Obrador a visitarla, fue la que le giró las órdenes para que dejaran en libertad a Caro Quintero y resultó, en efecto, una volada. Bueno, pues estos cables, presuntamente cables del gobierno de Estados Unidos, han sido desmentidos por el mismísimo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.